Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al episodio número 29 de Dragon Ball Origins para Nintendo DS y si vamos a comenzar acá con la última etapa del juego con este episodio llamado Empieza el torneo, si empezamos el torneo mundial de artes marciales, por fin ha comenzado el torneo mundial de artes marciales, ¿podrán Goku y Krillen superar las preliminares? Nah, seguramente sí, pan comido. ¿Qué pasa en el recinto a todos los luchadores que participan en el torneo, por favor? Así que aquí es donde se celebran las preliminares. Me estoy poniendo un poco nervioso, dice Krillen. ¿Cualquiera? Yo me ocupo de registraros en el torneo, vosotros esperad aquí. Vale. Que cómicos se ven vestidos así. ¡Eh! ¡Eh, Goku! ¿Eh? ¡Eh, Goku! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Puño del colmillo del lobo! ¡Ah, Yamcha! ¡Por fin me reconoce! ¡Vaya, es increíble! ¡Ha pasado mucho tiempo! No te reconocía porque tienes el pelo más corto. Bulma me dijo que este año el pelo largo ya no está de moda. ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¿Y este quién es? ¡Es Krillen! Es mi nuevo amigo. Hemos entrenado juntos con el maestro Roshi. ¡Encantado de conocerte! Y igualmente... ¡Gokú! ¡Bulma! ¡Ulon! ¡Puadr! ¡Oh, todos sus amigos! ¡Gokú! ¡Tienes buen aspecto! ¿Tú crees? ¡Un momento! ¿Qué haces aquí? ¡Vamos a participar en el torneo! ¡Eso es lo que pensaba! ¡No puedo decir que me alegre de que participes en el torneo, Goku! ¿Eh? ¡Cuando por fin volvemos a ver, nos resulta que vamos a ser rivales en el torneo! ¡Oh, tú también vas a participar, Yamcha! ¡Ah, sí! Si luchamos juntos, por favor no vayas a tope. ¡He entrenado muy duro! ¡No perderé! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tenemos que volver a las gradas. ¡Buena suerte, Goku! ¡Gracias! ¡Luego nos vemos! ¡Goku! ¡Krillen! ¡Maestro Roshi! ¡Os he inscrito en el torneo! ¡No puedo acompañaros más! ¡Esforzaos al máximo! ¡Gracias! ¡Oh, casi se me olvida! ¡Será difícil luchar con esos atuendos, así que... ¡A ver, a ver! ¿Qué saca? ¡Será mejor que os pongáis esto! ¡Eh, je, je! ¡Genial, el traje típico! ¡En la cara de Krilin! ¡Vaya! ¡Este traje es genial! ¡Son un poco vistosos! ¡Menú de vergüenza si perdemos llevando esto! ¡Solo los ocho luchadores que superen las preliminares lucharán ante el público! ¡Pero estaré viendo qué tal os va! ¡Vale! ¡Trabajaremos duro, maestro! ¡Ah, la cara de Krilin! ¡Hala! ¿Toda esta gente va a participar en el torneo? ¡No sé si podré hacer esto! ¡Gracias a todos por venir a luchar en el torneo mundial de artes marciales! Hoy tenemos 137 luchadores Son luchadores que representan países y razas de todo el mundo 100 ¡137! Sin embargo, solo 8 podrán luchar en la última ronda del torneo Primero haremos unas rondas preliminares para elegir a los 8 finalistas Voy a explicar las reglas del torneo Serán combates uno contra uno Un luchador pierde si se cae del ring o si queda inconsciente Matar al adversario o usar armas es motivo de descalificación Hay 4 grupos de participantes Dos luchadores de cada grupo pasarán a la final Cada participante sacará un número para determinar a qué grupo pertenece Vale, van a comenzar las preliminares del grupo 3 Que los luchadores 69 y 70 pasen al ring ¡Eh! Es mi número El 69 Ok ¡Buena suerte, Goku! ¿Dónde está mi rival? ¡Aquí! ¡Qué broma es esta! He pisado bichos que eran más grandes que tú Así ¡Todo listo! ¡Comenzad! Ok, vamos a poder contra este hombre jabalí Ok, no puedo usar objetos Pero quiero ver si puedo subir la habilidad de imagen falsa No No tengo suficiente habilidad Pero bueno, no importa Vamos a derrotar a este hombre jabalí Como ven, tampoco puedo usar el bastón mágico Está prohibido las armas Cuidado Toma Oh no, me quedé sin Ki ¿Por qué, Goku? ¿Por qué me haces esto? Ouch Recibe sus golpecitos Pero me... Vente para acá, hombre jabalí Y recuperamos Ki Perfecto Cuidado Toma Otros golpecitos Oh no, me va a dar Ups Vamos Goku Atácalo Aquí, tus golpecitos Pero todavía no se muere Parece que aún le falta No, bota gotas de sudor todavía Toma Toma Cuidado Bueno, no apuntó bien el pobre Bien, ahora sí Está botando gotas de sudor Vamos Goku Tú puedes Ok Toma, toma Toma tus golpes Ahí, lo empuje Cuidado Toma Toma Vamos, tiene que faltarte poco para morir Bien Derrotamos al hombre jabalí Gana el número 70 Lo logré Goku, has ganado Jeje Antes de comenzar el torneo Goku y Krillin no estaban seguros de sus posibilidades Sin embargo, los resultados de su entrenamiento Con el maestro Roshi fueron increíbles Goku y Krillin vencieron fácilmente a sus adversarios Ambos pasaron de las rondas preliminares al torneo principal Gana el número 70 Pasa al torneo principal Bien Es genial, Goku Yuhu Siguiente combate Que los luchadores 93 y 97 suban al ring Buena suerte Krillin A ver si entramos los dos en el torneo Goku Enhorabuena Te has clasificado para el torneo ¿Verdad? Eh, Yamcha Sí, lo has logrado ¿Y tú? También He estado entrenado duro para este torneo ¿Sabes? Pero no creo que pueda competir contigo Goku Cualquiera que haya entrenado con el maestro Roshi Debe de ser más fuerte que yo Ya Me cachis Gana el número 93 Pasa al torneo principal Sí Parece que Krillin también es bastante bueno Oh, diantre A este paso no voy a quedar ni subcampeón Muy bien, episodio completado Si te gustó el video dale a like Suscríbete y comenta Y si no pues comenta de qué manera puede mejorar De cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós Adiós